Daniel Galindo Espinosa, profesor investigador de la UAPS, indicó que en Baja California Sur se ha logrado contabilizar alrededor de 148 especies de aves. Estos datos evidencian la riqueza y variedad ornitológica presente en la región. Galindo Espinosa subrayó la importancia de continuar monitoreando y preservando este ecosistema para garantizar la conservación de estas especies. Ya hay gente que está contando desde muy temprano, por ejemplo acá en las lagunas de oxidación de la paz, es el mejor lugar para ver aves aquí. Más de 120 especies uno puede ver ahí, o sea, está súper, súper bonito. Creo que el mejor año que hemos tenido aquí deben ser como 148 especies de aves. Más o menos, ¿cuáles son las 5 especies? Bueno, tenemos playeritos, como, bueno, playeros medianos, grandes, hay garzas, chorlitos, hay aves marinas, un montón. Y también algunas introducidas como los pericos que de repente escuchan, no son normales aquí, son introducidos, no son buenos para las aves nativas, pero también esos cuentan. Además, Galindo Espinosa resaltó la diversidad de la avifauna, asimismo hizo referencia a la presencia de especies introducidas como los pericos, señalando que, aunque no son nativos, podrían afectar a estas aves. En este sentido, enfatizó la importancia de la preservación consciente en el área. Gracias. 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 Gracias.